Me da mucho gusto, de verdad, les digo, estaba orándole al Señor. Amén. Como debe de ser. Sí, estaba orándole al Señor. Le decía, le mandaba mensaje al pastor, le decía, Pastor, sigo orándole, decía yo. No, es para que venga tu compromiso. Buenos días para todos. Qué privilegio volver a las cosas como son. Dice por aquí, eso es más viejo que la valla de pedir fiado. Feliz, feliz Navidad. Pastor, es triste porque yo lo veo de esa manera que algunos líderes, religiosos, no vean los cambios y transformaciones. Usted tiene derecho a criticar como ciudadano definitivamente. Pero cerrar la vista, la mirada a hechos palpables, tangibles que están sucediendo, que su misma congregación se lo está diciendo, pareciera que no es objetivo. Y de ribete le dicen a la gente que es tonta porque resalta ese tipo de situaciones. Pero ¿cómo se puede entender eso? Como no lo entendía, tomé un teléfono hace tres semanas y hablé durante ocho días consecutivos a la oficina de uno de los líderes que más piensa de esta forma, tratando de tener una conversación. Y como somos ignorantes, pues quizás los inteligentes nos puedan explicar. Hablé con su secretaria, hablé con su asistente, hablé con todo mundo. Papá hasta hoy se lo dijo, yo tengo su número y le voy a llamar. Aquí estoy sentado. Un abrazo, pastor. Tal vez nos puede explicar. Yo creo que sí lo ven, pero más de verlo, lo sienten. Porque como tenían tendencias, tal vez en algún momento de otros colores, y yo lo voy a hablar por mi papá. O sea, yo no puedo negar que el hombre era como muy tirado a la derecha todo el tiempo, ¿verdad? Yo siempre lo vi así. Recuerdo yo, con toda transparencia, por la confianza que ustedes me dan, era casi religioso, pues ahí no había opción. Así somos. En el caso de nosotros, que somos una nueva generación, pues nosotros no andamos promoviendo a ninguna persona. Yo siempre digo, hay gente que construye edificios. Nosotros construimos personas. Entonces, no nos metimos en ese tema. Yo sí creo, Natán, que lo ven y tienen derecho a decir lo que quieran. Lo que sí creo que no tienen derecho es a insultar, de una manera, según ellos, inteligente o superior, a los que no pensamos como ellos piensan. Creo que no. Que en este caso es la mayoría. Por supuesto, sí. Sí, que ese es el tema. Yo siempre me pregunté, ¿y dónde estaban todos estos reclamos hace estos montones de años? Usted sabe que no es la primera vez que tocamos ese tema. Entonces, yo digo yo, ¿y cómo es posible que antes que se sentaban a la mesa los poderosos, no veían nada, pues, no veían nada. No es justo. Simplemente digo, no es justo. Vamos a cerrar un año, Pastor, con los niveles más bajos de violencia por encima de Costa Rica, de Panamá, de Chile, de Uruguay. En ese puesto privilegiado vamos a estar. Entonces, ¿cómo se puede ver una herramienta que está buscando a los delincuentes como un show? ¿Cómo se puede ver como una tontería, un esfuerzo que está beneficiando a toda la gente y que la gente lo reconoce? ¿Cómo se puede ver un hecho de que pasemos de espectáculos, de shows, con mano dura, supermano dura, mano de hierro, mano amiga, a una cosa que ha dejado de ser eso y que se ha convertido ahora sí porque está dando resultados en algo beneficioso para la población? Seamos objetivos. Aquí hay dos vertientes. La primera, le tocaron a los que él cuidaba. Es la primera. Y la segunda, hay un familiar que sí, como daño colateral, está en este proceso, que no se lo merece. A los dos tenemos que respetar y tenemos que orar por los dos. Me voy a meter en Honduras en este tema de una expresión que dijo el vicepresidente hace algunos meses atrás ya, cuando dijo que el 80% de los pastores evangélicos estaban involucrados por pandillas. Yo me sentí mal, no me gustó lo que dijo. Pero no se dio por el oído. Al principio, ¿cómo no? Sí. Y tuve el privilegio de encontrarlo. Sí. Porque yo no soy de esos. Nosotros hemos estado en los penales siempre y dicen y dicen y van y van siempre. Hablo 30, 35 años, pero de lo mismo. Pero voy a explicar por qué. Cuando dijeron que estas cosas estaban sucediendo y que todo, fíjese que muchos de nosotros, en lugar de ayudar a corregir a estos muchachos, no hacíamos los de los opachos quizás. Hacíamos objetivos. O sea que, claro, como ellos tenían el territorio. Una corresponsabilidad. Brother, si es que ellos tenían el territorio. ¿No les predicaban ustedes? ¿Cómo no? Pero era el hecho de decirles, no le decimos es pecado. Sino que le hablaba, le hablaba, le hablaba gallo gallina. No nos vas a tocar, ¿verdad? No te metas con ese... Yo te bendiga. Sí, cabal. Ahí va. Te comenzamos a ver. Miren, tal vez el hombre tenía razón en muchos aspectos. Pero como no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces voy otra vez de donde vengo. Veamos estas dos personas o estos dos problemas. Uno está ofendido porque le tocaron a los que protegía y el otro está ofendido porque si tiene un familiar que realmente no tiene que estar ahí. ¿Cuál debería ser nuestra oración como creyentes por ellos? Por los dos, que siempre oramos por los privados de libertad. Hombre, que se haga justicia, hombre. Y que se puedan agilizar estos procesos. Y que la gente realmente, que no tiene nada que ver. Pues, hombre, ¿qué puede hacer? Pero, ojo, hubo personas que dicen, no tienen nada que ver, pero estaban casados o relacionados con personas con vínculos a las pandillas. Entonces, esa decisión la tomaron ellos. Entonces, hoy están satanizando el resto de las decisiones porque ellos tomaron la decisión de unirse a ese grupo. Entonces, creo yo, Natán, que tenemos que ser así como usted lo decía. Objetivos. Y entender que lo que está haciendo, se está haciendo por el bien de todos. Yo hablaba de Noé, capítulo 9 de Génesis. Hay una nueva creación. La gente se torció. Hay un diluvio, según la palabra. Y de repente les da el chance de comenzar a vivir una vez más, pues, con nuevas reglas. Y se la vuelve a decir el capítulo. Vas a comer así, vas a juzgar así, vas a hacer así. Planta una viña, lo primero que hace el fregado. Agarra la viña y agarra zumba. Va, ya comenzó la borrachera. La borrachera no necesariamente es con alcohol y usted lo sabe. Claro. Está la del poder, ¿verdad? Ah, la de la gula. Exacto. O sea, el hecho de decir, ok, yo... Ey, papá, Dios tiene dos cosas. Tiene misericordia, que es una colchita bien bonita, con la cual todos nos abrigamos para hacer sinvergüenzas, pero tiene una que se llama tolerancia. Y esa sí tiene un tope. Mucha gente ha confundido la tolerancia con la misericordia. Entonces, estas hipotadas, nosotros que estamos ya más viejos, muchas veces le topamos la cuerda a Dios. Misericordia me acompaña, Natán, cuando yo quiero cambiar algo y mejorar algo. Es una misericordia de Dios. No me trabaron, no me pegaron, no me... Es misericordia. Pero tolerancia es que yo siga con la misma conducta todo el tiempo, esperando cuando me revientan. Entonces, ojo, hablando de amistades, hablando del caso de esta señorita, que gracias a Dios ya está en su casa, y oramos por todos aquellos que no tienen nada que ver para que puedan salir, y oramos por los que sí tienen algo que ver para que puedan regenerar sus vidas en el sistema. Pero voy otra vez al punto. Señores, no podemos andar caminando torcidos creyendo que es misericordia. No, papá, es tolerancia. Y ese volado va a topar. O sea, veamos bien con quién caminamos, cuáles son nuestras prioridades, y a qué le estamos apostando en el año 2020. Y la aspiración del salvadoreño es que se logre consolidar esto que está pasando en el país, principalmente con la seguridad. Pero también hay un temor de fracaso. Su visión de cómo se han venido haciendo las cosas, el avance que ha tenido, vamos a cerrar un año bastante importante para la seguridad. Pero ¿de qué depende de su juicio de valor que esto se pudiera mantener? Una opinión, una opinión como un ciudadano, común y corriente. Yo considero que, Natán, depende de que cada uno de nosotros hagamos la parte que nos corresponde. ¿Verdad? El señor Bukele no va a poder solventar todos los problemas de los salvadoreños. Yo he escuchado en unos comentaristas y conocedores que se van a... Todo tiene la culpa el presidente o el gobierno, todo. Pero no, el gobierno de mi casa es el gobierno de mi casa. El gobierno de mi empresa es el gobierno de mi empresa. En el caso mío, que vivo en la iglesia, pues yo soy el responsable. Hagamos la parte que nos corresponde y voy a regresar donde hablamos el bloque pasado de hacer siempre lo correcto. Ahora, dije algo que para poder hacer cualquier relación comercial, cualquier relación amorosa, cualquier tipo de proyecto, pues, sostenible, eliminemos la mentira. Ahora, reconozcamos que no estamos al 100. Veamos cuáles son los malos elementos y cambiémoslos. Veamos cuáles fueron nuestros satinos y desatinos en el año 2022 y enmendemos. Pero tapando las cosas no vamos a arreglar nada. Eso es como el maquillaje, ¿verdad? Nosotros aquí venimos crudos. Pero cuando uno ve a unas cadenas de televisión, a mí ni una mancha me sale, me empasta en la cara y yo cuando me veo, me veo divino. Pero cuando yo a mi casa es otra realidad. Considero que una persona que está edificando cualquier tipo de proyecto sobre una mentira, ese volado no es sostenible. Le va a durar un rato. Pueda que la oposición tenga razón en muchas cosas. Probablemente. ¿Y por qué no? Nadie dice que no, no se discute. No, en vez de si los hombres estudian. Claro. El otro día un señor aquí, que creo que no lo ha tenido, pero estaba, no me acuerdo en otro lugar, oye, chica, dice palabras súper fuertes, dice palabras fortísimas. Y todos sabemos quién es este, hablando de su servidor. Es lo peor que ha parido el Salvador, dijo. Y yo nunca le he dado la mano en mi vida. No lo conoce. No lo conoce a usted. Pero en serio. No, pero regularmente, pastor, hablamos mal de las personas cuando no las conocemos. Ajá. Y yo me quedé, bueno, ¿y este qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? A ver, ¿qué pasó en su muestra? A ver, lo que sí sé es que, como dicen los griegos, they had their chance, tuvieron su chance, y no quisieron nada. Porque conocimiento tienen. Sí. No, lo tienen. Son dosis. De tratar de decir las cosas como son, entonces, pastor, tiene su costo, ¿verdad? Claro. Es que no buscamos aplausos. Sí. Orar por nuestros gobernantes, una responsabilidad. Orar por nuestros gobernantes. Que Dios les dé sabiduría, que les dé vida. Y la pregunta que yo sí me he hecho es, Natán, ¿y después del presidente qué hacemos? Una pregunta. Entonces, el hombre tuvo los pantalones, ya sea de acertarle o no acertarle, pero tuvo los pantalones. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a llevar este ritmo de proyección, de avance, de esto? Es bien curioso, porque lo que hemos visto para atrás no era así, ¿o sí? Claro. No era así. No. Entonces, sí, buena gente, ¿verdad? El carisma del señor Saka y el talante. La verborrea, la pajística de Funi. Pero él tenía... Eran sus... Sí. Sus anclajes. Sí. ¿Sí? Y el señor Cristiani de la Paz. O sea, está bien cada quien, pero los pantalones para decirle, ¿le vamos a entrar a este problema? Sí. De cualquiera, pues. No, claro. Entonces, me pregunto yo siempre, señor, levanta a alguien más, vea, si no va a ser él, pues, que sea alguien de ese calibre. Yo siempre digo... Pero que ahí estamos complicados, pastor, porque si usted ve todas las encuestas, la gente quiere la elección. No, no, pero me refiero... Si son cinco años, si son diez años, si son treinta años... Ah, que vendría después. Ah. Que vendría después. O sea, ¿qué pasaría? Sí. Es bien difícil. Yo, en las pocas oportunidades que tengo el privilegio de verle, yo veo que va como tres días antes de todo, ¿verdad? Sí. Yo leo... Adelante. Sí, y como esta cosa, ¿verdad? No lo veía antes. Lo veía... No sé cómo... No, pues, aquí tuvimos un presidente que dijo de que... de ocho a cuatro era presidente de la República y de cuatro en adelante era presidente del partido. Sí, sí, sí. Entonces... Por cierto, vi su entrevista con Don Lito. Montalvo. Aquí sentado. Interesantísima. Y guau, qué declaraciones más fuertes las que se dieron ahí. Sí, Don Lito le sabe un montón de secretos ahí a varios. No, y a muchos no saben un montón. Pero lo bueno es que eso ya pasó, hombre. Sí. Natán, no podemos retroceder. Claro. Tenemos que poner nuestra mirada en esas cosas que vienen. Ojo. Y tenemos que hacer nuestra parte. Mi invitación hoy es... Es importante. Es reencontrémonos con Dios, reencontrémonos con nosotros mismos y con nuestro entorno, papá. Ubiquémonos. Yo no soy asesor... No se va a poder quedar bien con todos, pastor. Estamos claros. Sí, vamos a tener que sacrificar un poco todos. Pero yo sí diría algo muy interesante para todos aquellos que participan en este tipo de decisiones. Hablando de todos los que se sientan en la Asamblea Legislativa. Miren, como la verdad se defiende sola, no es necesario denigrar a nadie más para mostrar la verdad. O usar de escalera a alguien más para... ¿Para qué? Un predicador solo va a repetir verdades bíblicas. No tengo por qué despotricar para poder decir una verdad. Entonces, si las cosas que están planteando son verdad, dejen que las verdades se sostengan solas. Pero si me preguntan a mí, en un futuro, ¿qué hacer? Porque son muchos jóvenes los que están ahora y esas caras nuevas. Qué bueno, qué bendición. Sí, 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 sí. Habría que bajarle tres rayitas a ese espíritu de confrontación porque como tienen la verdad, según ellos lo plantean... No es necesario confrontar. Ok. La verdad se impone. Claro. Y ahí aplica que yo también, Pastor, que popularmente conocemos, la mentira tiene patas cortas y la verdad la va a alcanzar en algún momento. Pero esperemos que esto de pensiones funcione. Yo no puedo ni dar una opinión técnica porque no la conformo. Buen punto, fíjese, dejar de confrontar para dedicarse a trabajar porque la verdad se impone. Te amo. No, vos no me amás. Te amo. No, vos no me amás. Mira, si estoy aquí contigo, te apoyo, te sostengo, te tengo. Oí, oí, amorcito. Oí. Claro. Lo que dice el Pastor. Pero es que vos no te tomás la foto ni haces un TikTok conmigo. No es payasada. No, oí, oí lo que estás diciendo. No es otra cosa. Si yo me fajo, si yo todo aquí, si me decís que yo no te amo. Pero me entiendes, yo sí lo creo. Debo de entender que como somos una generación diferente y ellos son una generación nueva de políticos, entiendo que eso debe de estar o es parte, no lo sé. Pero mi recomendación es, bajémosle y dejemos que la verdad hable sola. Ahí te lo estoy diciendo que nosotros tenemos que ser mejores administradores. Mire, le pueden aumentar el 70% a la pensión y no les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque son pésimos administradores. Entonces no me venga a culpar a la gente. Yo no dije que las pensiones eran pírricas. Educación financiera. Por supuesto, papá. Dentro de la misma iglesia, papá. Yo se lo digo a la gente, mire, y como el tema es el diezmo, y lo ofrece, no, hombre, no se preocupe, no ponga nada, hombre. No se preocupe, pero ordene su vida. Cuando ordene su vida, usted solito, mire, por gratitud, por compromiso, por amor, vaya a andar sacudiendo gente. No, hombre, relájese. Ordene su vida, hombre. Es que eso de las tarjetas de crédito, estas de las ofertas, ahí estaba peleando con otro de mi hijo. Y ahí le dije que yo puro chaburuco hablando de los hipotes. Papá, préstame tu tarjeta porque le voy a comprar llantas al carro y me van a dar seis cuotas sin interés. No, le dije. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me dijo. Porque es mi tarjeta. Le dije. Es la respuesta que usted le va a dar. Pero sí, que no sé qué, que vos, que vos tan chuchos. ¿Y por qué te enojas? Le dije. Si no es mi carro, es tu carro, a mí no mentes con tu desorden financiero. Entonces, el tema no es pensiones, el tema es educación financiera. Sí, educación financiera. Entonces, gracias a Dios que esas pensiones han subido, gracias a Dios que la gran mayoría, por supuesto que habemos otros que nos va a caer leñazo en el lomo, ¿verdad? Ahí andaban diciendo que las pensiones VIP, que las publicamos, pues si era cierto, que bueno, si era mentira, que bien, de todas maneras, ya no las tienen. Sí, y démonos por satisfecho de que estoy casi seguro que nadie va a ir a presentar un recurso a la Corte Suprema de Justicia reclamando derechos adquiridos por una sencilla razón, porque ellos mismos se van a poner de pechito y vamos a conocer quiénes son. Sí, bueno, al final de todo, era duro eso, ¿verdad? Porque la gente que sí cotizó y la plata que sí estaba, pues en algún momento, no, pero miren, como fue hecho a la medida, es que como era un, fue un madrugón. Sí. Comencemos por ahí. Y el morbo de la gente por saber quiénes son es para darse cuenta si verdaderamente el pueblo salvadoreño ha estado pagando seis millones de dólares anuales para gente que verdaderamente se lo merecía o le hicieron a una cantidad importante de gente un traje a la medida. Démosle vuelta la pregunta o el planteamiento. Si la gente había cotizado, esa es la pregunta. O sea, si la plata era suya o se la habían puesto así porque, ah, mira, declara tanto tipo, o sea, esa es otra cosa. Mire, Natán, nosotros no vamos a dar ninguna conclusión. Lo que tenemos que velar es que todo lo que se diga sea verdad, que todo lo que se diga sea sostenible y que se diga de la manera más humilde posible, hombre. Pastor, Natán, muchas gracias. Feliz Navidad. Me agradezco un privilegio, ¿verdad?, poder haber contado con usted las reflexiones de Navidad y fin de año y me quedo con esa reflexión. Pongamos a Dios en el centro de la mesa. Sí, señor. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Feliz Navidad y próspero 2023. No se rinda. Dios tiene cosas maravillosas para usted. Así es, correcto. Bueno,